América Latina y el mundo descubren cada día nuevas propiedades del cannabis y el Valle del Cauca quiere convertirse en un referente nacional en producción de esta planta con amplios beneficios para la salud, árabes del fortalecimiento de la cadena productiva. Por esta razón, la gobernación del Valle invita a la comunidad a inscribirse a la caracterización con la que se dará apertura a la próxima cumbre de cannabis. Esta convocatoria está relacionada para poder tener una caracterización e identificar cuáles son los grupos de investigación, entidades, empresarios, qué tipo de emprendimientos tenemos aquí en el Valle del Cauca para poderlos tener en cuenta dentro de lo que es la segunda cumbre de cannabis. Los interesados en hacer parte de la cadena podrán inscribirse a través de un formulario y deben tener experiencia certificada en investigación sobre cannabis. Las inscripciones para hacer esta caracterización y este mapeo de quiénes son los que están trabajando en product cannabis es hasta el 31 de julio. Recuerde que puede inscribirse como productor, empresa, centro investigativo y demás en el siguiente link que aparece en pantalla.